Hola a todos, bienvenidos a consultas sin honorarios, un espacio para resolver todas sus dudas jurídicas sin citas con abogados. La consulta de hoy, ¿cómo identificar el maltrato psicológico? El maltrato psicológico es el tipo de violencia más generalizado y normalizado a nivel mundial. Aunque su poder lesivo puede ser mayor que la violencia física, este tipo de violencia es poco denunciado y muchas veces es poco detectable. ¿Pero cuáles son las señales más frecuentes de este tipo de violencia? Primero, si controla tu dinero, si tienes que pedirle dinero o si tienes que pedirle permiso para comprar cosas para ti o para tu casa. Segundo, te dice cómo vestirte, si te pones algunas prendas, se molesta y tienes que cambiarte de ropa o simplemente ya no usas algunos accesorios o algún vestuario porque a esa persona no le gusta. Tercero, se molesta si inviertes más tiempo en tus amistades o en tu familia de lo que considera necesario. Cuarto, te presiona constantemente para tener relaciones sexuales así tú no quieras. Quinto, contabiliza las veces que haces cosas que a él o a esa persona no le gusta. Se la pasa vigilando tu celular y tus redes sociales. Séptimo, tienes que informarle permanentemente de tus horarios. Octavo, le quita importancia a tus logros personales y profesionales. Noveno, cuando haces algo por tu pareja te lo agradece o te hace sentir que es una obligación. Décimo, organiza tu tiempo libre o tienes que consultarle en qué invertirlo. ¿Pero cómo denunciar este tipo de maltrato? Gracias a la ley 1257 de 2008 se implementaron diversas alternativas para acudir a las autoridades judiciales. Es decir, toda persona que conozca de esta violencia psicológica tiene la obligación de acudir ante las autoridades y denunciarlo. Es decir, se puede denunciar por parte de amigos o vecinos de la víctima. Para ello, puede acudir a la Fiscalía General de la Nación, a la Comisaría de Familia de su localidad, también a los centros de traslado de protección CTP o a un juzgado municipal. ¿Quiénes pueden ser víctimas? En la mayoría de los casos se considera víctimas a las mujeres. Sin embargo, también los hombres pueden ser víctimas de este tipo de violencia psicológica y, en otros casos, cualquier persona que pertenezca al núcleo familiar. Y nosotros seguimos leyendo sus preguntas a través del correo cvargas.com y también en Twitter con el hashtag consultasinhonorarios. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao!